... ...están viendo en directo la Plaza de España de Roma, aquí está la Embajada Española y la Oficina de Turismo. Han sido dos de las paradas que ha realizado hoy la expedición que está promocionando la Semana Santa Vallisoletana en el país italiano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Enseguida volvemos a conectar con Roma. Allí nuestros compañeros en directo nos van a contar cómo ha sido el día de esta expedición Vallisoletana. Y también vamos a escuchar las protestas de los trabajadores de Unicaja. La entidad bancaria ha anunciado un ERE que afectaría a 97 personas en nuestra provincia. La plantilla de Unicaja en general no se merece este ERE de ninguna forma. Primero dan unos resultados millonarios y a los pocos días nos presentan el peor ERE de todo el sector financiero. Hoy se ha presentado en Almenar Apuras la serie El Corazón del Imperio. Se ha rodado en Madrid, Bulgaria y en la Villa Romana Vallisoletana. Empezamos a conocer novedades de la edición de Pingüinos que se celebra del 13 al 16 de enero de 2022. Por ejemplo, que el día de llegada, el jueves, ya habrá actividades. Ya van 10.000 inscritos, bastantes más que los de la última edición. En Deportes es semana de parón para varios equipos, así que Marina Marcos toca hacer balance. Sí, vamos a hacer balance del aula, vamos a hacer balance también de baloncesto. No tienen competición este fin de semana, así que vamos a repasar cómo ha sido la trayectoria, por ejemplo, de estos dos equipos hasta el momento. Para las de Miguel Ángel Peñas, desde luego, que muy buena. Luego hacemos ese pequeño balance. Enseguida nos lo cuentas. Hasta ahora. La Oficina Española de Turismo en Roma ha sido la última cita del día. La delegación vallisoletana que está promocionando allí la Semana Santa de Valladolid ha visitado en torno a las seis y media de la tarde este centro, en el que, por cierto, se pueden ver estos días vídeos promocionales con imágenes interactivas de la Semana de Pasión de la capital. El Museo de Arte Contemporal Español, ¿de acuerdo? El vino Valladolid también. Y a pocos metros de la Oficina Española de Turismo está la Embajada Española, donde a primera hora de la tarde el alcalde de Valladolid y el cardenal arzobispo han presentado la Semana Santa Vallisoletana junto a la Embajadora Española. Conectamos en directo con Roma. Marta Salas, buenas tardes. ¿A quién ha ido dirigida esa presentación? Pues, Noemí, la presentación, muy buenas tardes, ha ido dirigida hoy, en este caso, esta tarde, a los turoperadores. La Embajadora de España ha sido, en primer lugar, la que ha tomado la palabra y ha dado la bienvenida a toda la delegación vallisoletana a la Embajada de España en Roma y, además, ha recordado a todos los turoperadores que la Semana Santa Vallisoletana es de interés turístico internacional. Un dato muy importante que también ha recalcado el alcalde, quien ha vendido la ciudad muy bien. Ha dicho que es muy cómoda, muy segura, que tiene mucho turismo, mucha cultura y que, además, durante la Semana Santa se vuelve muy especial y es un reclamo turístico. Así lo pueden vender, les decía los turoperadores, la Semana Santa Vallisoletana a sus clientes. Por último, ha tomado la palabra el arzobispo de Valladolid, quien ha dicho aún más y es que Valladolid y su Semana Santa es digna de promocionarse en Roma. Si yo tuviera que ofrecerle a mis clientes una experiencia inmersiva, completa, en un mundo auténtico, lleno de historia, al que es fácil acceder, que no es especialmente caro y en el que va a poder vivir algo realmente diferente, auténtico, distinto, le ofrecería la Semana Santa de Valladolid. Intensa agenda la de la tarde con esa presentación y esa visita y también intensa la mañana, Marta. Pues sí, la verdad es que sí. Hemos tenido un día repleto de actos y presentaciones. Como les comentábamos esta mañana, estuvimos en una parroquia donde está enterrado Felipe Neri. Allí lo visitaron la delegación vallisoletana junto con los medios de comunicación. Después de eso hicieron una misa la ofició Ricardo Vlázquez, el arzobispo de Valladolid, quien allí mismo dijo que ya tenía ganas, digamos, de retirarse, pero que eso era decisión del Papa. Además, después de esto, acudimos hasta la Piazza Navona de Roma, una de las más céntricas y bonitas de la ciudad. Y allí, en el Instituto Cervantes, fue donde tuvo lugar también una rueda de prensa, en este caso, para presentar la Semana Santa a los medios de comunicación. Segundo día en Roma y la delegación de Valladolid continúa promocionando la Semana Santa vallisoletana en Italia. Hoy la jornada ha comenzado con la visita a la tumba de San Felipe Neri, enterrado en el lugar en el que fundó el oratorio. Y a continuación, Ricardo Vlázquez ha oficiado una misa pequeña, pero emotiva, a la que también ha acudido la embajadora. Y de la parroquia de Santa María Vallicela hasta la Piazza Navona. Aquí el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha explicado ante medios de comunicación españoles e italianos y turoperadores, como es la Semana Santa de Valladolid. Las procesiones están caracterizadas por el silencio, un silencio que se hace tangible, que se respira, que se toca, un ambiente impregnado de silencio, sobriedad, recogimiento, es uno de los principales elementos que caracterizan a nuestra Semana Santa. Procesiones que convierten a Valladolid durante la Semana Santa en un museo al aire libre admirado por todos. Los vallisolitanos, independientemente de cómo pensemos, o de que seamos o no creyentes, estamos muy orgullosos de nuestra Semana Santa, a la que consideramos un tesoro que queremos conservar, pero también compartir con quienes tengan a bien visitarnos para empaparse de ella. Y es precisamente el querer compartir la Semana Santa Vallisoletana el objetivo de este viaje a Roma, que un año y medio después, por fin se ha convertido en una realidad. Mañana comienza en Tudela de Duero la vacunación de refuerzo de Janssen. Finalmente, solo se va a poner esa vacuna sin simultanearla con la de la gripe porque no hay dosis suficientes. La vacunación de refuerzo de la Janssen en la capital comenzará en unas semanas. Estamos trabajando para decidir las fechas exactas. En principio va a ser por fórmula de llamamiento en el Miguel de Libes y será la semana posterior al Puente de la Inmaculada. Comienzan las obras de rehabilitación del Centro de Consultas Externas Hospitalarias de Las Delicias. Van a reparar las cubiertas y las fachadas del edificio y también los techos, suelos y carpinterías del interior. Más adelante se tratarán las humedades, se reformará el alumbrado y se va a instalar un sistema de seguridad para controlar los accesos. El Grupo Municipal Popular desiste en el recurso que presentó contra las obras del triple paso de labradores y panaderos. Así ha informado el partido que explica que su intención no era paralizar las obras con las medidas cautelares y que al no haber sido admitidas el juzgado no quieren que continúe el trámite en el contencioso porque el proceso se alargaría dos años. Los trabajadores de Unicaja se han concentrado esta tarde en la Plaza Zorrilla de Valladolid para protestar por el ERE que propone la entidad bancaria. Afecta a 97 personas en la provincia y supondría el cierre de 18 oficinas. Están a la espera de reuniones y confían en que den resultado y puedan frenar el proceso. Si no es así, continuarán con las movilizaciones. No entendemos por qué sobramos 97. O sea, qué motivos tiene la empresa para reducir de esta forma la plantilla y los empleos en Valladolid y para reducir las oficinas. Menor servicio a los clientes, que son parte de los que van a sufrir esta falta de oficinas, en poblaciones rurales donde nuestros padres y nuestros abuelos tienen que acudir al banco y no va a asistir. Los trabajadores una vez más hemos demostrado nuestra profesionalidad, incluso arriesgando nuestra salud y la de nuestras familias, porque en el momento del COVID fuimos personal esencial y la empresa, en lugar de agradecerlo, la forma de pagárnoslo es con un hered escomunal y brutal. Una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos es la subida del precio de la luz. Esta tarde se ha celebrado en Valladolid este taller dirigido a los consumidores en el que el responsable del área de energía de la OCU ha explicado la factura de la luz. Casi 5.000 alumnos han pasado por la Escuela Internacional de Cocina en sus 10 años de vida. El centro cumple una década con el orgullo de conseguir casi un 100% de empleabilidad entre sus estudiantes. El próximo año la escuela estrenará un laboratorio I+.D. y un grado conjunto con la Universidad de Valladolid. Diez años han pasado desde esta imagen. La Escuela Internacional de Cocina cumple una década con un balance positivo. Colaboraciones con administraciones, empresas y con el tercer sector. Aquí se han formado 5.000 personas, entre ellas sumilleres y creadores de pinchos de oro. Más que los crímenes que son muy importantes, lo que sí quiero transmitir es que casi el 100% de los alumnos que cursan en la escuela, tanto un máster como un curso profesional, salen colocados. Tener una escuela que desde hace 10 años se dedica a profesionalizar a los desempleados, a que tengan también a los ocupados y que tengan posibilidades de empleo en nuestra comunidad es muy importante. Toca ahora mirar al futuro. Entre las próximas novedades, un grado de gastronomía con la Universidad de Valladolid para el próximo curso o un laboratorio de I+.D. el año que viene. Va a ser importante para poder hacer que las empresas que se dedican a la agroalimentación puedan testear sus productos y hacerles más saludables y más volcados hacia lo que en este momento es el mercado, que es el cliente. Quieren ser además centro de encuentro para la agroalimentación. Y junto a Tierra de Sabor y a la Consejería de Agricultura, van a internacionalizar los productos locales a través de acuerdos que faciliten la movilidad de los cocineros con escuelas del extranjero. El Partido Socialista ha pedido en el Parlamento Regional que haya un convenio entre el Ayuntamiento de Medina del Campo y el Gobierno Regional para mantener el Castillo de la Mota en buenas condiciones. El consistorio quiere, por ejemplo, que la fortaleza se ilumine por las noches. Partido Popular y Ciudadanos lo han rechazado alegando que ya existe ese convenio. Para muchas personas es el monumento más representativo de Medina del Campo y uno de los más importantes de nuestra provincia. Es el Castillo de la Mota. Su dueño es la Junta de Castilla y León y el PSOE se ha quejado en el Parlamento Regional del estado de conservación del edificio, especialmente del patio de armas, que en ocasiones está inundado de hierba. La hierba hasta los tobillos la vieron los turistas. Hombre, es que esta es la imagen que estamos dando del patrimonio de Castilla y León, de Valladolid y en especial de Medina del Campo. La respuesta ha sido que ya hay un convenio con una empresa especializada para fumigar todos los años y este incluso lo ha hecho dos veces. El tratamiento consiste en la fumigación de productos que no dañen la piedra de ese patio de armas y que se realiza en primavera. Este año se fumigó el día 19 de mayo y entre la abundancia de precipitaciones se tuvo que volver a fumigar el día 26 de mayo. Evidentemente, esos procedimientos necesitan de unos días para ser efectivos. No se puede actuar de otro modo si queremos mantener correctamente el suelo. Así que en esos días, entre que fue fumigado y se empiezan a notar los efectos, es de cuando data la foto de sus compañeros quejándose de la falta de cuidados. El convenio de colaboración que pide el PSOE entre el Ayuntamiento de Medina del Campo y el Gobierno Autonómico para conservar el castillo medinense existe desde el año 2017, con la socialista Teresa López como alcaldesa de la localidad. El convenio se ha renovado el 15 de marzo de este año. Además, el Ayuntamiento de Medina quiere que el castillo luzca esplendoroso por la noche. El alcalde de Medina, don Guzmán Gómez Alonso, acaba de solicitar al consejero de Cultura la iluminación del castillo de la Mota, lo que supondrá también renovar todo el sistema eléctrico. El año pasado, por la pandemia, el castillo apenas superó los 17.000 visitantes en todo el año. El objetivo es volver a superar los 40.000 turistas que solía tener en años precedentes. La Villa Romana de Almenara es uno de los escenarios de El Corazón del Imperio, una serie que se estrena este jueves y cuenta la vida de las mujeres que también escribieron la historia en tiempos de Roma. Hoy se ha presentado allí con la presencia de todo el elenco. El corazón del imperio cuenta una de romanos, pero esta no será una historia cualquiera. Contar la historia de Roma completa, la de las mujeres y los hombres. Mujeres que directamente han sido ignoradas por la historia, como Fulvia o como, por ejemplo, Julia Mesa. Porque en Roma también vivieron mujeres que escribieron la historia, capitanearon legiones, lucharon en el circo, fueron gladiadoras y también senadoras. Esta es la historia de una hasta hoy desconocida Julia Mesa. Una mujer muy poderosa que ejerce el poder a través de su nieto, que es el que erigen como emperador, y que resulta ser la primera y única senadora romana junto a su hija Julia, y que después de ella decidieron que nunca más iba a haber una senadora mujer en el Senado. La serie ha sido rodada en Madrid, Bulgaria, y también tiene un pedacito de Valladolid, en la Domus Romana de Almenarapuras. Las villas romanas han sido el palacio de Cleopatra, o han podido ser el lugar donde se incinera al emperador Augusto. Es decir, que muchísimas escenas claves de la serie están rodadas en las villas romanas. Tiene la cosa telúrica de las piedras de verdad, y eso también impresiona mucho. Aún late fuerte el corazón de un imperio que todavía tiene mucha historia por descubrir y por contar. Ya están en marcha las inscripciones para pingüinos. De momento van a buen ritmo, con unos números muy superiores a ediciones anteriores. Eso sí, este año van a establecer un tope máximo de inscripciones completas, y cumplirán con todas las medidas sanitarias que les marquen. Ya van 10.000 inscritos. Esto supone cuadruplicar lo conseguido en estas fechas hace dos años, la última vez que se pudo celebrar pingüinos con normalidad. Aseguran que hay ganas, pero que deben extremar las precauciones. Por eso habrá limitaciones en el número de inscritos, en la modalidad de completo. Pues como mucho van a ser de 12.000 a 15.000. Pero no hay problema, el resto van a poder estar sin ningún problema también. Van a tener su medalla en algunos casos y en otros van a tener el acceso o van a disfrutar de pingüinos. Y para ese número habrá cazuela de barro y copa, ya están trabajando en ello. Un número superior sería inviable por coste y logística. Llevan ya tiempo planteándose que debe primar la calidad sobre la cantidad. No obstante, creen que en 2022 llegarán a las 40.000 inscripciones, batiendo récord, aunque esto no les obsesiona. Cumplirán con todas las medidas sanitarias que se les impongan. Y vacunación, pero eso no lo van a tener que decir. Nosotros por nuestra cuenta no lo vamos a pedir. Si eso no lo imponen las medidas sanitarias, pues estaremos encantados. Creo que están en estos momentos hablando ya de hacer el calendario o el certificado o el pasaporte de COVID. Si es así, pues lo tendremos que utilizar y exigir, como es lógico. Tras el puente de diciembre anunciarán todo el programa. La cita será del 13 al 16 de enero. No han variado las fechas con respecto a ediciones anteriores. Lo que han hecho ha sido llenar de contenido el propio jueves, día que hasta ahora era solo de llegada. Este 2022 habrá ya excursiones y visitas organizadas para que los primeros asistentes puedan disfrutar de las dos ruedas. El Planetario del Museo de la Ciencia estrena un nuevo programa sobre Alfonso X el Sabio. Hoy se cumplen 800 años de su nacimiento. Con este apunte nos despedimos. Buenas noches. La Ciencia estrena un nuevo programa sobre Alfonso X el Sabio. La Ciencia estrena un nuevo programa sobre Alfonso X el Sabio. Gracias por ver el video.